saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita pero antes de comenzar con el avance exclusivo te recomiendo que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones en este capítulo veremos que isaura y alejandra tendrán un enfrentamiento pues recordemos que isaura le robó el collar a alejandra lo que isaura no sabía es que ese collar es tan importante para alejandra así que en el próximo capítulo ambas señoras se pelearán por el collar alejandra dice lo único que quieres de él es lo único que tienes de ella pero isaura le dice sabes que me largo de tu mansión alejandra se altera más y le dice si te largas con las manos vacía tú no sabes lo que es collar significa para mí así que para que no te pierdas este capítulo completo de mujer de nadie te recomiendo que te suscribas a este canal tal ¡Gracias!